bien 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 niña así que te has quedado sin papás pues yo soy tu nuevo papá cuántos años tienes ocho desnúdate y ponte el uniforme sin prisas que tenemos tiempo para conocernos espero que no me eches de satisfacer un atascador en la sangre de cristo vamos a ser muy buenos amigos bucaque un atascador en la sangre de cristo